Hay tantas cosas que estudias y que existen ramas de toque. Vamos a ver, escúchame, escúchame con la oreja. ¿Qué es la neutralización? La neutralización es cuando se mezclan un ácido y una base, se mezclan un ácido y una base para dar una sal y agua. Por ejemplo, si yo mezclo sal, digo ácido clorídico con hidróxido sódico, esto se separa totalmente, esto se separa totalmente, el cloro se mezcla con el sodio y queda H más OH, ácido. ¿Vale? ¿Ok? Entonces yo te digo, tengo 3 moles de HCl y 1 mol de NaOH. Calcula el pH de la disolución. Si fuera de los dos lo mismo, ¿qué pasaría? Si fuera de los dos lo mismo. ¿Qué pasaría? Porque se alunarían. No, se alunarían. Si hay uno de estos y uno de estos, pues se forma uno de estos y uno de estos. Y se gasta esta interacción. Se forma uno de estos y uno de estos. Ahora, si tengo 3 de 1 y 2 de otro, ¿qué pasa? 3 de 1 y 2 de otro. ¿Qué? 3 de esto y uno de estos. ¿Qué quedaría? Pues, ¿cuánto va a quedar? Se va a gastar uno y de esto sobra cuánto. Vamos a ponerlo de siempre. Aquí quedaría. 3 menos x, 1 menos x, aquí x y x. Quedarían 2. Esto se gasta entero. ¿Por qué no? Porque uno de estos va con uno de estos. Y uno de estos se gasta uno de estos y sobra cuánto. 2, ¿no? Y sobran 2. Entonces, ¿cómo es la disolución al final? Ácido básico. Ácido básico. Ácido básico. Ácido. Ácido. Si quedan 2 moles de HCl, se produce la reacción. HCl más H2O da. Porque sobra. Cl menos más HCl más. Y queda una reacción ácido. Como no te he dicho el volumen, no puede calcular nada. Pero podría. Entonces digo el volumen. Calcula la concentración. Y es la concentración que se trabaja. Y mirad que el volumen es. Volumen igual que sea. 0,5 litros. Entonces te calculas como esto es. C, no sé qué es 0,0. Esto es C, volumen o A. No. No. Cuando el ácido creí con un ácido fuerte es 0,3 es C. C igual número de moles partido de 1. La concentración es 4 de HCl. El pH menos logaritmo de la concentración de HCl. No. ¿Vale? Pues a la neutralización. ¿Vale? 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 Tiene que salir una sal. Bueno. Si hay la misma cantidad de esto que de esto, se no puede. Se no puede. Pero si hay más de esto, sale una base. Y si hay más de esto, sale un ácido. Porque sobre. Como la ley del sustrato. Si hay más disuelto que el disolvente, se dice que está saturado y por lo tanto es ácido. En una reacción a la disolución, no. Por favor. Y ahora, sí, sí, sí. Ya lo voy a ver. Y ya lo voy a ver.